El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir El día de hoy, no puedo dejar de sentir